Buenas tardes, aquí está el presidente de lo que es el Racing, con dos hermanos míos, tenemos a Esteban y tenemos a Aline Racing, este fuerte de movimiento, Esteban que está visitando las motosierras de la línea, y Aline que parte del movimiento de los recreativos motosierras de la línea, Esteban que le parece la competencia hoy aquí en la línea de Santiago Rodríguez. Bueno, muy buena, muy buena la pista, y es lo que hay muchos mecánicos buenos también en la tierra, que no solo es la parte, y es lo que la pista está dando ready, conveniente hasta ahora. Sí, 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 sí. Esteban, ¿cómo tú te inicias en la mecánica? ¿Quién fue tu motivación iniciarte en la mecánica? Bueno, la mecánica de Racing, mi motivación era Lito Parra, en efecto. Lito Parra, Diego González, o que es un maestro. Era muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Qué usted, Aline, qué tiene que decir? Bueno, mi inspiración principalmente fue el animal en realidad. Ay, 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 ay. Bueno, empecé a asistir a los rodentos de la salvia, de la barra, en 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 la barra, exactamente. Y nada, me hizo un mecánico, gracias a Dios, gracias a ellos, tiramos adelante. Esteban, ¿cuándo tú inicias lo que es la competencia en el circuito? ¿Qué año, qué año? Arreba 2010, por ahí. Ok, 2011, 2011. Yo conocí a Lille Racing en el 2012, junto con él, que tenía un proyecto con Luis David en asfalto. Yo soy fanático full de lo que es la motogelocidad en asfalto, de toda una vida. No soy fanático de eso, lo que es, se corría en la barra, 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 en la barra. Y hoy en día, el currero creativo y después de que la viniera, es algo, un proyecto fuera de serie. Fuera de serie, hoy, 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 la motogelera, fuera de serie. ¿Qué le parece, qué le parece, qué le parece, esta organización de nuestro grupo, a ustedes? ¿Qué le parece, qué le parece, qué le parece, qué le parece? Claro, 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 eso es lo que importa, eso es lo que importa, es hacer amistad, y si usted está atrás, superar al que está alante, trabajar, callar, mantener la humildad, que es lo importante, que es lo importante, que es lo importante. Esteban, ¿cómo usted está en los campeonatos donde participa a nivel de asfalto? Estamos bien posicionados, yo no tengo un poquito de inconveniente en el 300, pero como quiera, estamos en los problemas. Y aquí tengo un campeonato en la línea, tengo un poco de tierra, quiero decirlo, yo no tengo mucha amistad, pero yo comparto con todos, yo comparto con todos, siempre dicen que uno ayuda, pero uno comparte con la gente, la Link, la Nelly Racing, la Gerson Lima, esas son de la gente de los Pauzaños, pero esto es mi amigo, es más gente de los Pauzaños, porque se ha hablado, se ha hablado, que si están los Pauzaños, si están Martillo, Gerson Lima, este está Maginé, Giménez, está Dariné, y esa gente está dentro de ese mundo. En realidad con Dariné, yo soy compadre, yo soy compadre, yo soy compadre con el Pauzaños, y yo me he estado conmigo desde hace mucho tiempo, y me he estado conmigo desde hace mucho tiempo, y me he estado conmigo desde hace mucho tiempo, y me he estado conmigo desde hace mucho tiempo, y ahora ven en el de la... A ver, y sí, porque Gerson fue su campeón en el 2012 a nivel de asfalto, pero me dicen que usted es el Pauzaños Rojo, caiga en la tira de eso, de verdad, tiene, tiene, tiene la chaqueta de Pauzaños Rojo, el hombre, esos comentarios, esos comentarios negativos, entonces, oiga, ¿cuántas veces usted ha venido a la Juntos Tierra de la Liga? ¿Cuántas veces usted ha venido a la Juntos Tierra de la Liga? He visitado varias veces, ¿Y no le motiva usted a ser un aparato? El Pauzaños no tiene carrera en la parte, ¿Cuántas veces se va a combinar con aquí otra vez? Es cierto, es cierto. Más adelante se te hace un aparato para competir aquí en la línea, eso es importante, se involucre, porque hay que involucrar a todo el mundo, tiene que estar en la Juntos Tierra de la Liga, me decía un fanático de La Vega, y que es la primera vez que viene a venir, y aquí el piloto, y aquí el piloto, y yo le voy a decir, la mototierra inicia en la línea, y aquí hemos tenido los mejores del país en su momento, y le voy a decir algo, no importa que usted vaya a competir, usted siempre encuentra a uno allá, como yo le hice a ellos, pero yo pensaba que hay una competencia, y allá... Siempre va a haber competencia, hay mucho bueno, hay mucho bueno, y todo está muy bueno. Yo estoy de los que digo, que estamos en la época, que todos los mecánicos se parecen. Se parecen, se parecen. ¿Cuál ha sido tu mayor rival? Yo te lo meto. El piloto decía, yo voy a vencer a la Polano. ¿Qué te digo para yo? yo te digo para yo, yo te digo para yo, en la setenta he tenido listos padres, yo te digo dinero, y yo te digo para mí, y yo voy a tener un cabrillo, un cabrillo, un cabrillo, un cabrillo, ¿cómo es? Javier, Javier, Javier. Cuando Javier estaba, él no te lo metió, estaba fuera de un cabrillo, estaba fuera de un cabrillo, Un cabrillo, un cabrillo, un cabrillo, Entonces, yo no voy a ponerle basura a nadie, como que se ve mal, mal, como que usted es metánico, y la regla de todo el mundo. Bueno, usted ha tenido lo mejor, para su ciudad, y es Arnone García, y eso es una ventaja de tener los mejores pilotos, claro, es una ventaja de tener los mejores pilotos, porque trabaja menos, claro, tú con menos vehículos, tienes posibilidad de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, no es fácil, hace un proyecto de Cervo, tiene ya un piloto, que es un check, sí, claro, que tiene a Raniel, pero, o sea, que si uno es bueno, como quiera, uno cobra, uno es bueno, claro, claro, pero yo soy campeón con Ipari, soy campeón con Jerry López, con Rony García, ahí es que se le muestran la mecánica, cuando tú tienes, diferente, piloto, ya, y cuando andas con el superior, cuando andas con el superior, así que ha sido todo, un placer, para el presidente de los Teguiles Racing, tener a Esteban Jiménez, y a Lee Racing, que son de los míos personales, aquí, en Moto Tierra Linera, en Cura Grativo Moto Tierra Linera, así que se me cuida todo allá, un placer,